Todo el mundo habla del cambio climático, el cambio climático que es lo que es, que no, que está todo en el aire, que son suposiciones. Yo creo que el fenómeno que tuvimos ayer forma parte y claramente del cambio climático que estamos sufriendo y aquí lo estamos viendo ya en Belville, claramente con esto, como vos decías, este polvo en suspensión, esta bruma, era ni más ni menos que sal que fue traída por los vientos fuertes del noroeste y que llegaron hasta nuestra ciudad y obviamente tienen que haberse ido más hacia el sur, ¿no? Adrián, esto se da porque el cambio climático, los grandes desmontes, el clima está cambiando, estamos en invierno y por ahí no hace tanto frío como sabía ser. Exactamente, o sea, está la conjunción de un viento norte que en julio es raro o era raro encontrar un viento norte en julio, antes el viento norte era de agosto, ¿no es cierto? Y este viento sumado a la gran deforestación que ha sufrido nuestra provincia, digo nuestra provincia porque es la que mayor índice dentro de la Argentina tiene de deforestación, esto no quiere decir que no se esté deforestando actualmente, incluso en el Chaco, en Santiago y en otras provincias, lamentablemente. Bueno, esta barrera natural que formaban los montes que teníamos ha desaparecido y como te decía antes, con el conjunto de la falta de la barrera con el viento norte ha hecho que traiga esta sal de la laguna Mar Chiquita hasta nuestra ciudad. Esto desgraciadamente ya pasó hace uno o dos años atrás y yo creo que va a seguir pasando con el viento norte.